Hola, bueno, ahora te quiero contar algún video más de la vida acá en Alemania. Yo había escuchado que un dentista en realidad es acá una profesión bastante cara, ¿no? Me acuerdo una vez hablé con un amigo que me dijo que se había arreglado los dientes y le había costado 10.000 euros. Y yo dije, ¿cómo va a costar 10.000 euros? Está loco, ¿cómo va a ser? Porque si tú, por ejemplo, en el Perú, si más o menos sabes los precios, 1.500 dólares, 2.000 dólares, ya, ¿no? Pero bueno, si tú quieres un diente para incrustarte, normal, en el Perú te cuesta 1.000 dólares, ¿no? Entonces, bueno, hubo la oportunidad de conocer a un dentista y ver cómo trabajan. Entonces, para que tengas una idea, ellos todo lo hacen formal, todo lo hacen con una carta, o sea, te analizan y después te envían una carta a tu casa, ¿no? Con el presupuesto. Y te lo detallan de esta forma. Mira, una hoja, dos hojas, tres hojas, un análisis total, ¿no? Detalladísimo, cosa por cosa, ¿no? Y, bueno, incluso con copia, con copia. Este es el original y esa es la copia. Y todo en formal, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, uno, que iba a ser un puente con 3, 4 dientes, cobraba 2.600 euros. Y comparando, comparando, buscando a otro, lo hizo por la mitad de precio, a 1.300. O sea, que también buscando, puedes encontrarlo, pero para que tengas una idea, ¿cuánto cuesta un dentista? Ahora, se le preguntó por un solo diente, que en el Perú te cuesta 1.000 dólares, acá te cuesta 2.000 euros. Así que si tú estás pensando en vivir acá en Alemania o en Europa y quieres arreglarte los dientes, mejor hazlo en tu país. Porque en realidad acá es bastante caro y acá no existe la rebaja, el mejor precio, ¿no? Porque acá todo es, tú sabes, la porcelana alemana es conocidísima en todo el mundo. Entonces, es en realidad bastante caro. Así que cuida tus dientes porque son una joya muy preciada que a veces uno no le toma mucha importancia, ¿no? Bueno, este es un consejo, un video más para que tú conozcas cómo es la vida acá en Alemania. Y me encantaría que te suscribas, que me digas si necesitas saber algo más de este país. Yo de mil amores te hago un video y espero que te suscribas y me hagas un comentario, ¿ok? Afídense. Gracias.